Esto es una vela perdona Escuchen eso, ah Si se llama antes de los dos tiempos, vean esta belleza de motocicleta Una cagua con motor de Víctor Aquí les voy a dejar unas imágenes y les voy a mostrar más el detalle de la motocicleta Cuando mi alma se mueve, cuando mi alma se mueve, a mi alma se mueve ¿Puedo sentirme? Cuando mi alma se mueve, cuando mi alma se mueve, a mi alma se mueve Es un lugar en mi alma, en mi alma, en mi alma, baby Yo solo quiero mirar tus ojos, con tu cabeza, en mi alma, baby Bueno, parceros, vean este caramelo de moto Vean el color, vean la manzanita Una belleza Radiador y motor de Víctor Pero ustedes van a querer escucharla, no, vean el esoso Una belleza, aquí está peladita, pero eso se le perdona a la motocicleta Vean esa mamacita de carburador Vamos a hacerla encender, pues, para que ustedes la escuchen Bebesoto Prendala, pues Vamos a ver si prende rapidito Oh, le perdona, le perdona Escuchen eso, va O, le perdona, le perdona, le perdona Oh, mellam, mellam Un buen caramelo pues, desfabilizador, eso tiene que andar durísimo, ¿cuánto anda eso? El cuarto de milla lo estaba haciendo como en 150 y algo, en cuarto de milla, en cuarto de milla, es que la traje parándola nomás, era parándola y la metió ahí, vean eso, vean ese detalle, eso es mucho caramelo, parceros, vean, ahí está pues, no tengo nada de queso, ese color está delicioso, mero caramelo, mero tosteo. Gracias. Gracias.